Policías de Cancún detuvieron en la avenida Cajunlich a un sujeto que portaba un arma de fuego y que presuntamente realizó disparos en la zona a la madrugada del viernes. El detenido fue identificado como Rudy Martínez, de 24 años de edad, quien resultó agente activo de la Policía de Tulum, que realiza labores de escolta en Cancún para Manuel Iván Quiñones Hernández, suplente del regidor Alberto Vado en el Cabildo de Benito Juárez. La Secretaría Municipal de Seguridad Pública informó que a las 4 de la madrugada del viernes, dos motopatrulleros pidieron apoyo porque escucharon disparos en la avenida Cajunlich y notaron que las detonaciones salieron de una camioneta tipo Suburban sin placas. Ese vehículo fue interceptado en la supermazana 50, donde los policías detuvieron a Rudy Martínez, quien tenía una pistola calibre 9 milímetros, pero negó haber realizado los disparos. Fuentes extraoficiales indicaron que Rudy Martínez es un elemento activo de la Policía Municipal de Tulum y que aparentemente no realizó los disparos, sino que alguno de sus acompañantes, quien no fue detenido. Pero su comisión como escolta de un regidor suplente nos hace preguntar ¿Para qué quiere custodia policial alguien como Manuel Iván Quiñones? ¿Será que sus funciones son de alto riesgo? ¿Necesita él más un policía que la gente de Tulum? Las agencias de viajes de Quintana Roo, que generan el 70% de los casi 2.5 millones de visitantes que recibe anualmente Chichén Itzá, dejarían de vender paseos a esa zona arqueológica en caso de que el gobierno de Yucatán no resuelva el conflicto que tiene con los ejidatarios que han bloqueado los accesos al lugar. Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Quintana Roo, dijo que de manera irregular los ejidatarios cobran 10 pesos por cara turista que ingresa a la zona arqueológica. El conflicto estalló hace unas semanas porque los ejidatarios de la zona desean ser beneficiados con los ingresos que obtiene el gobierno yucateco con la llegada de turistas, con el argumento de que el paradero turístico que opera está en tierras ejidales por las que no pagó. Los ejidatarios pretenden un 15% de lo que obtiene el gobierno por las entradas a Chichén Itzá. Si el gobierno de Yucatán no resuelve el problema y los campesinos siguen bloqueando los accesos y cobrando de manera irregular 10 pesos por turista, dejaremos de vender los paseos, indicó el líder de las agencias de viajes. En un hecho histórico, el gobernador Roberto Borja Angulo firmó el viernes la Declaración de las Regiones Insulares del Estado de Quintana Roo, que fortalecerá la competitividad de las tres islas habitaras de la entidad, Cozumel, Isla Mujeres y Holbocho. El jefe del Ejecutivo explicó que ese documento considera factores tan importantes como la densidad poblacional, las necesidades sociales de fuentes de empleo, inversión, crecimiento demográfico y sus consecuencias, y en general, todo lo que se requiere para asegurar el bienestar de quienes habitan las islas quintanarroenses. En Quintana Roo, los gobiernos municipales de estas zonas insulares han de afrontar la competencia con otras islas del Caribe, que sin embargo no son otros municipios o regiones del mismo Estado, sino son Estados independientes o países independientes con toda su capacidad de gestión de recurso, maniobra económica, alianzas internacionales y financiamiento de entes mundiales. Roberto Borja hizo hincapié en que esta situación lleva la competencia a otro nivel y requiere, por tanto, de una estrategia mayor e integralmente planeada como la que ahora se pone en marcha. El CTM José Isidro Santamaría Casanova declaró que por ser una zona de vida cara, Quintana Roo debería tener un salario mínimo de por lo menos cuatro veces que el vigente actualmente en el Distrito Federal de 70 pesos con 10 centavos. Indicó que la creación de un solo salario mínimo, como lo acordaron esta semana el gobierno federal y los sectores laboral y productivo, ha sido una demanda histórica de la CTM desde la creación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para no tener mexicanos de primera que ganan más y de segunda que obtienen menos ingresos. Desgraciadamente por cuestiones políticas se empezaron a generar dos y hasta tres diferentes categorías de salarios, recordó. Santa María Casanova recordó que Cancún es de los principales captadores de divisas por concepto de turismo, motivo por el cual el salario mínimo para poder recuperar la pérdida del poder adquisitivo debería ser de cuando menos cuatro veces más, principalmente porque vivimos en una zona de vida cara donde no se produce casi nada. Todo lo importamos de otros estados de la República, concluyó. De acuerdo con la propuesta de Santa María Casanova, el salario mínimo general, que será de 70 pesos con 10 centavos, debe ser, por lo menos en Quintana Roo, de 280 pesos con 40 centavos. Plazos que impulsan el PAN, PRD y otros partidos políticos en la llamada Mesa de Diálogo que establecieron con el propósito de consensar una reforma política que busca hacer concurrentes las elecciones quintanarroenses con las federales no es la agenda ni la prioridad del PRI, afirmó su presidente estatal, Raimundo King de la Rosa. Aunque el tema tendrá necesariamente que pasar por el Congreso, varios partidos políticos opuestos al PRI decidieron establecer una denominada Mesa de Diálogo para llegar a acuerdos, pero la agrupación PRIista no mostró interés para participar en ella. El líder del PRI hizo un llamado para que todos los partidos políticos, a través de su representación en el Congreso del Estado y de acuerdo con la agenda legislativa, se sienten a analizar y dialogar el tema principal, que es la concurrencia de las elecciones intermedias locales a la elección federal del 2018. La Asociación de Oaxaqueños Radicalos en Cancún celebró el sábado 21 de marzo el 14 aniversario de su fundación con una tradicional fiesta a la que acudieron más de mil personas en el Salón Oaxaca. Color, música y gastronomía fueron los protagonistas de una velada en la que los oaxaqueños y sus descendientes quintanarruenses hicieron gala de su gusto por el baile y su alegría al ritmo de un grupo traído especialmente de la zona Itzmenia. La agrupación, precedida por Maricruz Hernández, realiza varias actividades durante el año en Cancún y una de las principales es el aniversario de la fundación de la agrupación que coincide con el natalicio de Benito Juárez. Por hoy es todo, muchas gracias por seguir a palcoquintanarruense.com Las noticias de Quintana Roo en línea. Visita nuestro sitio y contáctanos por medio de todas las redes sociales. Hasta la próxima.